Computación, inglés, sólidas herramientas para entrar a la modernidad. Colegio Nacional de Cómputo e Inglés, horarios flexibles, cursos prácticos y dinámicos, práctica diaria con equipo individualizado, avanzada tecnología con calidad educativa, modernas instalaciones, modernízate ya, solo 6 meses, 99 semanales. Ven a conocernos en Insurgentes y Chilpancingo. El CNCI te abre las puertas. Gracias.